Te lo juro por Dios de mi vida, yo vivo llorando de arraigar No volveré, no volveré Hasta verte mirando a tu lado, un año yo te olvido alegando Donde Dios y un escuelo no me encuentro 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 4 reales, arieta por un trabajo, te cobraste 4 reales, mi vida era muy cajero, nos puse lo padre y hasta que me guste mi paquete, esos naros son suaves, que me gustan mi paquete, 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 que me gustan